Hola que tal mis amigos, una vez más a mi compañero y compadre Cactus Jack en otro queridísimo Let's Play de nada menos que Minecraft Pocket Edition Como siempre, primero que nada dar las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico Compadre chiquitas, de verdad muchísimas, muchísimas gracias Espero que el día de hoy se lo pasen muy bien como yo me lo paso de lo lindo haciendo videos con ustedes y para ustedes Pues bueno, a trabajar se ha dicho detrás de cámara, bueno después de haber finalizado el Let's Play anterior Como que me puse a trabajar ahí un poquito, a picar, recolectar, eso porque son las cosas luego un poquito más tediosas Pero, 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 pues yo creo que avanzamos un poquito Pero también una parte de mi dijo, bueno compadre Cactus, pues la idea es de que lo hagas todo con tus suscriptores Y hay que hacerlo juntos, aunque luego sean tareas tediosas Porque bueno, a veces se me hace un poquito estresante estar quitando la piedra y todo eso Pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? En fin, ya sacamos aquí un cálculo, serían 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 A ver, vamos a ver acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok Bien, entonces vamos a extendiéndose hacia allá Porque pues el cuarto va a ser algo amplio, va a ser de una manera tipo rectangular También, bueno, ya empezamos a quitar todo este material que está aquí Ese árbol lo voy a quitar, la verdad Pero recordemos que luego yo soy muy tedioso con los árboles, compadre Y la verdad es que a veces me he tardado muchísimo, muchísimo tiempo en quitar un simple árbol Pero la montaña no puede contra el hombre, compadre, chiquitas Porque aquí lo podemos notar que poco a poquito pues ya vamos avanzando Y quitando lo que es la montañita Como siempre pues Minecraft demostrándote que las leyes de la física valen para pura mierda Pero eso es lo que amo de este juegazo Ok, sigamos colocando Entonces aquí, según yo ya estoy algo extendido Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya, ok Ah, genial, puse una por error Ok, la canción Bueno, no pasa nada Ahora vamos a hacerlo de este lado Sigamos avanzando Las puertas después las colocaremos, que no hay prisa Ah, genial Ok, ya Mi estupidez ya llegó a mucho Ah, vamos a tomar el pico de piedra Quitamos esto Esto por acá Y este aquí Bien, compadre Pues bueno, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Ponemos este aquí, este aquí Extendemos Bueno, me voy a salir un poquito Ok, bueno, vamos a dar algunos detalles Vamos a hacerlo con calma Con serenidad De todas maneras ¿Por qué? Porque pues bueno Hay que hacer las cosas bien Y que vayan saliendo poco a poquito Ahora Como tal Es una Bueno, yo recuerdo Que el Castlevania Synopsis of Tenai La verdad es que era Algo Más o menos Bueno, la torre Bueno, el cuarto ya está Bueno, aquí la La parte de la casa Que ya, bueno Básicamente va a ser la transición De un cuarto más grande Uno más chiquito Por un momento quitamos las placas Porque recordemos que en el spray anterior De hecho las placas Me demostraron que son buenas Pero De preferencia Pues hay que ponernos adentro de una casa ¿No? También Oye, por cierto Lo había olvidado Como va a ser una zona Bueno, no Vamos Vámonos con calma Y por parte diría Mi amigo el Jack De Stripelger Ok Espera Que vamos a recolectar Un poquito de madera ¿Para qué? Para que hagamos Bueno, de esta parte Vamos a partir Para hacer lo que es El cuarto Y para ello Pues necesito Unas escaleras ¿No? De madera Aunque sea Entonces Vamos a recolectar La madera de este lado Que siempre dejamos La querida y hermosa Madera que dejamos aquí Que siempre me ayuda Aunque hay algunos árboles rebeldes Que no quieren crecer Como estos dos hijos De su madre Que no han crecido Pero bueno También La verdad es que ya viendo Ya tengo todo Reflexionando un poquito Ya tengo todo lo necesario Para poner Cultivos Y no lo he hecho Tal vez es la desidia O la emoción que tengo De hacer el tributo De Castlevania Sinopsis of the night Oye, que genial Me escucho hablando inglés Aunque no tengo ni puta idea De cómo se habla bien Pero bueno En fin Voy a aplicar la clásica Compadre Como decimos todos Es que no lo hablo Si lo entiendo O sea, lo entiendo Lo entiendo Puedo hablarlo Pero lo entiendo O sea, no sé qué me dicen Pero sí lo entiendo Sí lo entiendo Si tú me pones un americano Enfrente de mí Lo entiendo Pero bueno En fin Bueno, ya tenemos madera Vamos a Uf, compadre Vamos, 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 vamos Vamos a trabajar aquí Primero que nada Porque lleva su tiempo Ok Bueno, vamos a convertir Ah, tengo para hacer una cama Compadre Ok Bueno, la cama la vamos a hacer Para que podamos trabajar Nunca está de más Las camas siempre tienen que abundar Ok Bueno Ya que tenemos esto Veamos Necesito Convertirlo en bloques de madera Aquí están Y de aquí Tendría que hacer Palos Aquí están las escaleras Bien Eso era lo que buscaba Bien, bien, bien Cerremos Porque todavía no está todo al 100% preparado Pero bueno Vamos a ver Vamos a cambiar el pollito asado Por mis escaleras Entonces colocaremos aquí Aquí, aquí Y aquí Para que vayamos Ah, ya largué Ok, no pasa nada Quitamos esto Oye, por cierto Tengo mis semillas de No, esas no son ¿Dónde están mis semillas? Ok Bueno, ahorita que caigan los árboles Vamos a ver Si ya Ah, mira Si me dejaron algunas semillas Según yo A buen ojo De fermentador Ah, si Mira, más semillas Bien Ok Bueno, vamos a cambiarlas Vamos a colocar Estas semillitas por aquí Y dejaremos Otros tres arbolitos Creciendo De lo lindo aquí Bien, ahí están Hermoso Siempre hay que mantener Activa lo que es la Fábrica de madera Ok Ok Entonces vamos a colocar esto Y a trabajar Después le daremos detalles De lo que es La Se me va el nombre Lo que es Compadre Ahora me entra la duda Si alcanzaré a poner Ahí está Perfecto Ponemos esto Ponemos esto Esto aquí Esto aquí Poco a poquito Lleva tiempo La verdad Pero bueno Que va a quedar Va a quedar Compadre Primero vamos a hacer El cuarto Que es el primer Proyecto que tenemos Para la serie Después haremos El tributo de Castlevania Sinopsis Obtenay Que básicamente Nos vamos a extender Hacia aquel lado Entonces Algo que también Estaba pensando Que hace falta Que coloque Tierra aquí Para que se vea bien Y dar un buen Detalle Este no Ve aquí Quitamos este Acá Acá Bien Vamos a ver Colocamos esto ¡Aaah! Maldición Ok No pasa nada No pasa nada Compadre Simplemente relleno Sanitario Simplemente relleno Sanitario Ponemos este acá Y este aquí Bien Perfecto Ok Por cierto También ya va siendo Hora de que haga Mis cultivos De marihuana No perdón Mis cultivos Pero no he hecho Nada compadre Me he hecho Muy pato Muy pato Ok Vamos para acá Cerremos Bien Perfecto Ahora Momento Ahora me entra Una duda Compadre No Ya no Ah no si Aquí tengo todavía 64 bloques más Vamos a trabajarlos Y bueno Ahora si que estamos Matando Dos pájaros De un tiro O hasta tres Mejor dicho Porque En lo que la Pues bueno En lo que seguimos Aquí Acomodando Y preparando Lo que es El cuarto La verdad es que Al mismo tiempo Pues bueno La piedra y todo No lo estamos Dispreciando O sea Lo estamos usando Para picos Palas Entre otras Muchísimas cosas más El cubo Yo creo Bueno Eso lo vamos a hacer En el siguiente capítulo Pero En ese capítulo Vamos a acabarnos Lo que son Nuestros materiales Porque también No me quiero Saturar Lo que es El inventario De Perfecto Bien Mira Aquí esta pared Ya quedó Por un momento Ventanas No lo sé Compadre Si poner Si me gusta Poner ventanas Pero También la parte De mi Dice bueno Poner Muchas Muchas ventanas También así como que digo Bah compadre Saturarme de ventanas Pues tampoco Como que no Subimos Y bueno Aquí se empieza a tomar Un poquito más de forma Hay que tener Algo de cuidado También Lo cierto Lo cierto es Porque Me disculpo por eso Porque pues básicamente Aquí hay que Irnos para allá Cuestión de ventanas Todavía no sé Si vamos a hacer algo Ahora También tengo que Averiguar Cómo poner Bueno Vamos a Es que Ahora ya me está surgiendo Un poquito el conflicto Porque como tal Tengo que Hacer la madera Cerrar toda esta parte De las vallas Para poner Cultivos Pero yo creo que En el siguiente capítulo Si vamos a colocar cultivos Pero bueno La altura Me parece Algo buena Esta altura Pero no lo sé Venga 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 Que sigo pensando Bueno En lo que lo pienso Vamos a bajar Algo doloroso También Bueno La búsqueda del hierro Como siempre Para poder encontrar Lo que son materiales Pero A ver Ya que Aquí vamos Son seis Entonces vamos a contar Serían Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Echo Nueve Diez Once Doce Entonces Bueno Vamos a Esto porque lo digo Ah no Mira que estúpido soy Más fácil Me pongo aquí enfrente Y así como voy Derechito Sería Donde tengo que hacer Mi corte Porque Porque como tal Quiero poner Una entrada Como de marco Y para eso Pero bueno Aquí ya me faltó una Coloquemos esta acá Creo que si está bien Pero vamos a Porque nada más son dos Entonces Bueno Vámonos Porque ya empieza a oscurecer De todas maneras En el siguiente capítulo Pues bueno Nos vamos a poner A hacer ya Lo que es La granja Vamos a ver Algunos detalles Podemos ver Que bueno Al menos ya cerramos Poco a poquito Vamos a pasar De este cuartito Chiquito Que la verdad Está bastante pequeño Pero eso sí Muy muy práctico Porque la verdad Es que ayuda muchísimo Nos vamos a ir A lo que es A un cuarto más grande Que ya va quedando Las ventanas y detalles Los vamos a ir haciendo Poco a poquito Y claro que está Pues el proyecto Del tributo a Castlevania Sinopsis of the Night La torre Esa del principio Del juego Pero en fin Compadre chiquitas Muchísimas gracias Por haber estado conmigo Saludos de su amigo Compadre Cactus Jack Hasta el siguiente video